Bueno yo primero tengo la enfermedad lo que es el diabetes y a consecuencia de esa enfermedad es lo que me ha salido que me complicó la vista. Cuando yo vengo al hospital me han hecho los exámenes todos y me ha hecho que tenía catarata en los dos lados. Bueno yo tenía la esperanza que inclusive el primer día que me han operado yo los agradecí a la doctora Saavedra, el doctor que yo sí que iba antes que me sacaran a la gasa y yo estaba en la sala de operaciones dije bueno que voy a ver el vengo el día martes me sacan a la gasa y yo estaba viendo con los dos ojos normal. Me emocioné. Inclusive yo lloré. Yo lloré de emoción. Dijo bueno al no tener la vista de los 10 yo pensé que ya no podía tener detrás de hacer nada pero... Ha vuelto a ver. Sí inclusive hoy ya tuve la atención con los dos y me me dicen que está muy bien y en la forma que me han operado lo han hecho muy bien y yo les agradezco a los doctores porque lo han hecho con cariño, con voluntad. Entonces yo les agradezco ojalá que sigan atendiendo a muchas personas que necesitan así como yo y yo voy a estar bien para poder seguir trabajando. Eso es lo más importante. Yo les agradezco a los doctores porque yo sé que usted va a seguir operando muchas personas y van a salir bien.